¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Slime Ranger. Antes de que empiecen a decir cosas que no, déjenme aclararles fácil y rápido. Este juego me lo recomendó un usuario, ok, espérenme, jaja, este WSD clásico, ok, este me lo recomendó un usuario de YouTube, bueno, es un YouTuber, y dijo algo así, ¿eh? Spring, ¿cómo es? Ok, correr, saltar con espacio, ok, chido, este, me dijeron, juégalo, te va a gustar, está super kawaii, no es kawaii, es kawaii, es así realmente como se dice, nomás que la mayoría piensa que es kawaii, este, bueno, recopí, esa misma que es kawaii, es kawaii, a ver aquí, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Begis or chickens are using, fish slimes are shooting for that, pink slimes, they are, I need to, must wheel, ok, con esto cambias, con la ruedita del mouse, eh, left mouse shooting, no es cierto, no es para nada. Ah, tengo que seleccionarlo, ¿no? Oh, sí. Oh, mira, 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 este culero se lo iba a robar, ¿me lo puedo absorber también? Ok, esto es Slime Rancher, bandita, y no tengo ni puta idea de qué tenga que hacer. Ok, RK, you should shoot, uh, throw over into the coral, tenemos que meterlo en un corral, uh, back tank, oh, how much shoot, ah, sí lo, ok, ok, se supone que somos granjeros, oh, ahí está la estrellita, ajá, ir a con, con este no es, con este no es, ah, hold the mouse shoot, ah, ok, Ok, oh, y ya sí, o sea, wow, puedes atravesar esta pared, y ellos la atraviesan, ellos no pueden atravesarla, ah, órganle, un pollo, pollo, estás bien raro, tienes un pollo, wey, no mames, lol, 30 chicken bread at least at least, bueno, como pueden escucharme, oh, un pollito, Oh, también el pollito, cagado. Bueno, como pueden escuchar, estoy enfermo, digo, por eso es una de las, una de las tres razones por las cuales no les he subido videos últimamente, o menos no tan seguido, este, me siento súper, súper mal, bandita. ¿Qué es esto? Pogo Frits. No, hay un derange, un desierto, y es muy delicios. Es como una fruta, es la madre. ¿Y esto qué es? Son como unos hilos, ¿no? ¿Esto? Digo, pero si esto es una granja, y esas madres, ¿qué pedo? No las puedo, no las puedo, no las pueden absorber. 7, 15, 15, 15, 15, 30, 30. Que necesito meter cada, de cada cual, tengo 7 de la rosa, 15 de la azul, ¿qué tengo que hacer aquí, güey? Día 1, tiempo, mensaje, ¿cómo eran los mensajes? Report issues, screenshot, emergency. Slime, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ok. Son los controles, son los que me acaban de decir, ¿no? Slimes. Ok, aquí están los slimes, los tipos de slimes. ¿Qué tal? Falta de un chico. Frutas, vegetales y carne, favorito ninguno. O sea, le da igual. Rancher Risk. Los libros. No, 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 no entiendo mucho del inglés. Ahora, aquí está este perro. Hengen. Chikadu. ¿Y esto? Corral, hook. Cop, cooperativo, ja. Ah, es para meter a los pollos. Jardín, silo, incinerador, pond. ¿Qué es pond? Ah, es como una alberquita. Flort Market. ¿Qué es Flort? Ah, slime collect, flort, sugar, trade. Colectas no sé qué madre de los slimes. Ok. ¿Esto qué pedo? Ah, de Dorgan, de Gloomy, Cavern, de Lickety First Chapter. No puedo creer que estoy subiendo esto al canal. Está bien raro, la neta. Oh, ahí hay más slimes. A ver, pues. What? ¿Por qué no puedo? Ah, porque está lleno lo de abajo. Ok. Ah, órale. Y esta se supone... Bueno, también los vegetales. Cualquiera se lo puede comer. A ver, el pollo. ¿Qué es eso? ¿Cómo el pollo? No mames, si se lo comen. ¿Qué es eso? ¿Un bebé? ¿Una taca? ¿Lol? Oh, ese es el Flort. Ok. El Flort. Yo toqué este slime flort. Slime catch your florts. I'll take your flort. No, the cash. Y el flort. Ah, órale. ¿Y luego qué pedo? ¿Esto qué es? Arrange your thing to slime. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Oh, son botones esto. ¿Y esto para qué es? Corral, jardín. Ah, esto es lo que vimos ahorita, ¿no? Ok. Vale. Vaya, ¿qué pedo? Oh, se te acaba la energía si corres. ¿Esto qué pedo? Ah, la mía. Oh, es dinero esto. ¿1,500? O tengo 250, ok. ¿Y cómo saco dinero? Oh, ahí está la estrellita. Vamos a la estrellita a ver qué pedo. Ok. Ahora, ¿qué pedo? The Flort Market. The Flort Market. The Flort Market. Keep you. New books for you. For your blood. Shoot Flort Market. ¿Qué dispare? Ah, ok. Esas madres rosas valen 7 baros. ¿Y aquí qué? ¿Vamos así ya? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿A ver aquí? No, pues es lo mismo. ¿Qué tengo que dar ahí, no? Cali no se vea bien pincho. Ay, cabrón. No. ¿Qué pedo? ¿Aquí? ¿Será aquí? A ver. Si estuviera algo así como que una boca que abre o algo así, una madre, o que esa madre estuviera quedando, digo, sería, sería más notable donde sería el pedo, ¿no? Eh, The Vengeance Fundamentals, Nois, The Time, The Explore. Oh, joder. ¿Nunca te aventures a qué? ¿Te gusta? Bueno. Hay otro pollito, pollito. ¿Hay otro? Escucho otro, pero no lo veo. ¿Estás ahí arriba? No lo veo. No, pues no lo veo. Ok. Pues bueno, ya descubrimos cómo nos da dinero esa madre. Esto no sé qué es, pero bueno. Sorry. ¿Y aquí qué pedo? Ah, ok. Y aquí tienes que abrir, ¿no? Igual, 1500. Oh. Otra madre de estas. Vamos a venderla. Y para ya no he ido... A ver, aguantenme tantito. Vamos a checar todo. Porque no tengo ni idea de qué pedo con este juego. Hasta a mí se me hace raro de estar subiendo esto al canal. Ahí voy a llegar. ¿Y para acá? El mar. Vamos. Pues quién sabe. Este. Se me hace muy raro estar subiendo este juego. Ah, ¿qué es esto? Jetpack. Dashboard. Pulseway. Perfect. A la mierda. Tiene un chingo de cosas esto y no sé qué pedo, güey. A ver, vamos por los... Por los slimes estos que están aquí. ¡Oh! Está súper kawaii. Es un pedo, cabrón. Bueno, muchísimas gracias al que me recomendó el juego. Jamás pensé subir algo tan... Tan kawaii. ¡Uy! ¡Un polloque! ¡Un polloque! Ok. ¿Y ahora qué pedo? Estamos de darles de comer para que sigan cagando. ¡Oh, qué pedo! ¡Sinamos! ¡Mira el botón! ¿Pues sí? ¡Mira el cagador! ¡Oh! Pero si salen, ¿no? Por lo menos si brincan mucho. ¡Oh, miedo! Ok, ya tengo. Son las... Casi son las cinco. ¡Oh! ¡Hace los pollitos! Tengo 285. Supongo que puedo abrir más como de esas cajitas. A ver, vamos a abrir otra. Vamos a abrirla hasta acá. Corral, jardín. Bueno, ¿corral para qué? Sí, caben todos. ¿O se sale? No, que se sale. Por eso vale 250. Bueno, a ver... Vamos a meter dos aquí y dos allá para que no se salgan, ¿no? Supongo que se aparean y tienen más y más, ¿no? ¿No apareando los slimesitos? ¿Qué pedo? No, tengo ni idea, pero... Eh... Y acá... Oh, pero ya no tengo dinero. Chetos, chetos. ¿Qué pedo? ¿Se está haciendo de noche? Oh, se está haciendo de noche. ¿Y qué pedo? En la noche. ¿O sea, me muero? ¿O qué pedo? A ver... No tomen. ¿No quieren comer? Ese güey sí, coño. Ok. Ahí está. Y en la casa no puedo ir a dormir, a la casa no puedo entrar. A ver, vamos a ver qué pedo. Se me ha parecido raro esto. Es que pedo, se me ha parecido muy raro. Oh, se puede dormir. Sleep until morning. The start name. ¿Qué es esto? The 7C Corporation. Mr. Le... 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 Ah... Corporation Le... 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 Eso... Pero es... Mata. ¿Vamos a dormir? Ay, güey. Se levanta bien. Bien fractado. Más que yo. No sé. ¿Y qué pedo? O sea, también... Y no puedo juntar los pollos. Digo, ¿por qué hay corral, no? Pero ya no tengo dinero, güey. A ver, vamos a explorar. Vamos para allá. Vamos a ver qué hay. Esto se me hace medio raro, güey. O... Oh, viene la sombra como... Como han traído el... Oh, de Dry Reef. Decoré el crochet hacia Flur. Under... Golden Sun. ¿Qué pedo? Están pe... What? Son un chingo. ¿Están peleando? ¿Qué? A ver... No mames. No mames. No me coches los morales. Ah, mierda. Pero no tengo dónde. Oh. Está en madres. No mames. Ah, no mames. Aquí hay un chingo de zanahorias. A ver, pollitos. Lleganle a la chingada. Zanahorias. Bájate la piedra. Oh, aquí hay un... Lord, me son un chingo. Estoy lleno de zanahorias. Y traigo un putero de slimes. No mames. ¿Qué pedo? Está bien extraño esto, ¿no? A ver. Vamos a ver con los slimes aquí. Su espada. A ver. Ven. Ahí está. Listo. Vamos a vender estas madres. Están muy poco, ¿verdad? 24, 7, 8, 8, 9, 9. Miren el dorado. 313. 112 apenas. Chango. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hace de todas las cosas que se atarraguen? Se atarraguen de comida, ¿no? Ah. ¿Qué pedo? Oh. Tiene. Tiene upgrades, ¿no? Hype wells. Paredes altas. Eh. Les cuesta trabajo escapar. Ok. Music box. ¿Para qué chingamos la música? Al escuchar el sonido. Ah. Es para que no se quiten. O sea, para que estén tranquilos. Es como un techo. O algo así. Escudo solar. Ay, güey. ¿Esto qué pedo? Ay, está bien caro. Es para que no se quede. O algo así. Ah. Protecting. No se escribe. Ok. Hay unos lines que no soportan la luz del sol. Lord Collector. Son las cacas. Colecciones las cacas. Autofíder. Tira. Tira les comida. Se presentarán. El correo regular. Ok. Este. Les ponen comida. Y se les van dando comida poco a poco. Ok. Este. No. Pues qué pedo. Me meto así y ya. No me meto nada. Nada. ¿Vale? 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 A mi pedo ahorita los volvemos a meter aquí los pechos. Aún parece que lo hacen así. Oh. Vean. Luego quince. No manches. Vamos a poner las pedales altas. Creo que es algo que se necesita. Y no me fui. No me fui. A mí me había estallado. A ver. Aquí. Pedales altas. No hombre. Me van a poner un chifo. Un chifo de varo. Vamos a explorar. Vamos a ver qué más hay. ¿No? Digo. Porque hay también frutitas. Ahí está. ¡A la mierda! Uy. Pensé que me iban a arreglar. ¿Esto es un slime? ¿No? ¿Me recuerda? Al juego de Krok. ¿Se acuerdan de Krok? ¿Se acuerdan de Krok? ¿Era del PlayStation Krok? ¿Se acuerdan que Krok era un poco copilito? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿O sea, se convierte? ¡Un gatito! ¡Un gran gato! ¡Oh, qué bonito! ¡Órale, güey! ¡Wow, tiró algo! ¡Es gris! ¡Tabby, Tabby Blord! ¡Es caca gris de los gatos! ¡Órale! ¡Está bien extraño su pedo, eh! ¿Y ahí su pedo? En construcción Slimes trabajando Slim mix ¿Qué es eso? ¿Y esto? ¡Mocos! What? ¡Puberry! Es como una... ¡Wow! ¡Oh! Se te pierde ni me... Es como una fresa cuadrada Una fresa Minecraft... Y hay un chingo de esas madres rosas para recolectar Y no tengo con quién ¿Y aquí qué pedo? Todas las cervezas de aquí ¡Oh, chido! Bueno, vamos a retachar Vamos a... a dejarles comida Estos güeyes, porque... ¡Listo! ¡Mucho barro! ¡Mucho, mucho barro, güey! Hijo Puedo... Aventarles su bolsita y se la extraga ¿Que se la tome? Lo que voy a dejarles ¿Alguien quiere? ¡Si se la tome! Y aquí, no puedo, no me pueden regresar mi dinero Demoler, ay no mames, demoler me cuesta 100 varos Se pasan de lanza Ah, no Saben que, no se me alcanza ni, pero vamos a poner un corral para las anichas gallinas ¿Dónde lo pondré? Aquí, esto no sirve como corral para los pollos, a ver, ¿no es lo mismo? Sí, no es lo mismo Este, bueno, vamos a tratar de ver, ahí está No se metan los demás Quiero las paredes rosas, nada más, no los likes Las cacas ¿Cómo me dicen los colores? ¿Qué locos? Está chido todo, eh, de verdad está chido No, hay más cosas que hacer Una más esto Vamos a dejar el paro Así ya no tuve que gastar en corral para pollos Ahora sí, vamos a ver, ¿cuánto costaban las paredes? ¿Cuatrocientos cincuenta? ¿Ah? ¡Trescientos cincuenta! ¿Ah, güey, güey? No, como, está bien loco Ah, y así sirve que podemos hacer más slimes ¡Wow! Eso ya se aprendió ¿Y esto qué? Cero de tres gallos Cero de once Ah, no, estas son las fresas ¿Qué es esto? Oh, de Dreamhorn Ah, yo le doy esto Y esto es lo que me da ella Orale Fosforin Blunt Caca, no sé, es rara Caca gris Está bien raro el punch Algo, la neta Pero bueno Hay que hacerlo A ver Orale Venga, es para acá Estas madres también Porque me están dando dinero Y si te vuelve a rellenar Y ya está bien chido, güey Hombre, así sí, güey Me pregunto ¿Yo tengo que comer, acaso? ¿Será como el night? ¡Hola, cabrón! ¡Oh, my largo! ¡Sáquese! ¡No, güey! Ok, está ¡Ay, güey! ¡Buenos! ¡Gracias, chaval, tóquete! Ok Ya casi me llamo La chaca rosa Plort ¿Qué plort? ¡Qué chingado! Ok, ya tengo un límite Hay un límite Para recoger cosas No sabía Yo pensaba que, o sea Si puedes recoger Cuatro cosas diferentes Pero ya después Ya no puedes recoger Nada más Eso sí sabía No, ahorita me pasó Pero Ahora tienes un límite O sea, veinte Y a la chingada Gol Doscientos setenta y siete barros ¿Cuánto valía el techo? Ahora vamos a ver Lo del techo Uy, no mames Está bien caro, güey Oigan, esta fruta la puedo plantar Vamos a intentar plantarla Porque había que podías poner un jardín, ¿no? Doscientos cincuenta A ver Ok, ahí mete Tú A ver Ya estoy en el otro Jaja Oh, sí Fue es plantado Órale Órale Ponele huevos O le tengo que dar de comer O qué, pero Digo, porque hay pollitos Pero No tengo ni idea ¿Qué pedo, güey? Pinche mosquita Viene acá, güey Luego yo así de enfermo Me siento desvito Se está haciendo de noche Bueno, vamos a rifárnoslas Vamos a A ver más adelante Porque no me he ido más adelante A ver qué hay Órale No malo Me espantan esas mierdas ¿Qué pedo con ese? ¿Qué pedo con...? Órale Espérate Toh A ver ese ¿Qué pedo con el gatote rosa? ¿Me quiero aplastar? Uh, bien A la mierda Allá hay uno ¿Qué es ahí? Órale Está bien bonito el juego, güey Está bien bonito en las gráficas Esa madre ¿Qué es esa madre? ¿Qué son esas chingaderas, güey? Son como los de Mario Bros, ¿no? Que giraban y que pegaban Vale Jaja Son como los de Mario Bros, ¿no? Uh, y aquí Espérate, güey Si te dan vida Me imagino que... Órale, miren aquí ¿Qué es esto? Rockplot Loll Hay un chingo Oh, aquí hay esto Se los puede recoger, ¿no? Aquí está el Mario ¡Oh, hey! Aquí está el Mario Huevo Lio de Kino De Kino ¿Qué pedo, güey? Está lleno de cosas aquí Hay un chingo de pollos ¡Oh! Hay un montón de cosas aquí ¿Qué pedo? Frutas Un poco más roja ¡Oh! Es como un... Un... Un géser, ¿no? ¿Qué pedo con la chica? Sí ¿Qué pedo con la chica? 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 ¡Ah, la madre, güey! ¿Qué es eso? ¡Vérense! ¿Qué pedo con la chica? ¿Quién me pegó? ¡Ah, la madre, prédense! ¡Son nuevos! ¡Ah, son nuevos! ¡Se quedó bien en los puntos! A ver... ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡No mames! ¡Me están comiendo aquí! ¡No mames! ¡Me están mordiendo! ¡Me van a matar! ¡¿Cómo están? ¡No! ¡Lléguenle! A ver, lléguenle ¡Venga acá! No regresan, ¿verdad? Ya, ya se quitó la música Pero ya, se comieron a la mitad de los cabrones ¡Órale! ¡Ya sé qué pedo! ¡A ver, quítate, gordón! ¡Oye! Este pedo contigo O sea, alguien puede volar Es como una anita Está bien extraño este pedo Porque parece ser que en la noche Se aparecen esas madres negras Y muerden Y muerden chido, ¿no? Se hacen un chingo Se comen a los otros ¿No se se comen a alguna raza en especial de los Slimes? ¿O se comen a todos? Pero, ¿pa' qué ponerle algo ahí, va? ¿Vas a dormir? ¡Ah, esperen! No sé si durmiendo se me quiten las cosas que traigo Ah, vamos a probar Vamos a tirar Todos los Slimes Primero Dejar a la escuela Vamos a dejar el Pollo Yoko El pinche gallo ahí Vamos a ver si se me desaparece esa madre azul que traigo Nada más son todos Y a tres ¡Oh! Plus Un delay Ya, aquí es madre No, no, eso me desaparece Ok ¿Y qué pedo con estos? ¿Estos se venden? Sí, miren ¡Oh! Vale 24 Tengo que seleccionarlo primero ¡Oh! Ya tiro fruta Miren Están más rápido que 30 Tienen un portero wey Bueno, yo creo que la misión del juego es capturar un chingo de Slimes Y se hacen caca con ellos ¿Qué? Lol No, no, no Están comiendo A ver, vamos para acá Habían unos azules Miren, ahí están los azules A la mierda A la mierda O sea, si los agarro me explota Miren Espérate Oh, ya, ya lo agarré No, más bien me había pelado uno de esos Miren A la mierda Se convirtió ¿Cómo? Oh, si no los agarro rápido Se convierte Mierda Nada más tengo tres Espérate, espérate No me pegues No me pegues No me pegues No me pegues En la cara Tú le das por Te voy a mover la barra ¿Qué pedo? No, mano Ya no hay Pero... Ah, no me da mis... Uy, está cabrón el fuego, eh Tiene su chiste Hay mucha agua alrededor Supongo que sí Ay, güey Supongo que se te cae Este Te mueres O de esta altura Te mueres ahí ¿Qué pedo? Hay un chingo de coles Que no te dice el juego Como porque de ahí Pinche pasto rosa Y árboles rosas No japoneses ¿No? O sea, qué pedo Oh, si se te acaba La energía El cuerpo Ok Tengo fruta Rustro Rustro Un chingo de pollo Pero es que todo No tuvo Pero Están haciendo escalera Sí, miren Se lo chiquen Se lo chiquen Vamos 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 ¡Órale! ¡Órale! Está lleno ¡Ay! Tengo aquí el techo 400 y algo ¿No es? 400 y 5 ¿De qué bonita no hay 425? Pinchas rare 2 De ¿qué es para vender esto? Uy ¡10 u ¡10 ¿Qué es para vender esto? nada más sirven para eso no sirven para otra cosa no sirven para otra cosa las chicas no alimentas con eso a las plantas o algo, no había puesto asco hasta allá ay Dios si no se que es mal la idea de poner allá los pollos porque estos güeyes miren como se amontonen se los quieren comer también es algo que el juego te debería de decir algo así como de no pongas cerca la comida de los pinches slimes porque si no los slimes se les tragará todo a ver corral es básicamente lo mismo pero bueno ahí están los pollos y acá wow están haciendo escaleras no mames por eso quiero poner el texto los pollos ya se han salido ay no me voy a hacer con el otro voy a hacer con el otro voy a hacer con los pollos yopos bueno el pollos yopos ahí está que más nos falta que hay que hacer a ver tengo a ver ahora si tengo tres bueno de esta no hay pedo de este tengo de las frutas las pueda conseguir allá pero y el pollo y si no lo topo a ver vamos me queda un poco de tiempo en el gameplay o una caja no 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 wow o sea te la puedes llevar así que pedo con esos pollos todos como enfermo son unos pollos en especiales que pedo ahí están las pero bien estamos seis estamos más porque había un árbol a huevo ahí están las once me faltan puta madre no tengo espacio me falta un pollo no se no estos pollos que pedo son los igual igualmente se los puedes dar a esos güeyes o no stony hen ese pollo es todo piedroso o algo así piedrino no mames ah ya me lo cambiaron wey oh miren uno de los aditas slime adita pero azul 18 8 del azul y esto que pedo lo que te da ay no mames no te doy nada oigan de veras aquí estos slimes que comen los azules oigan y los pollos comen como fácil los los recursos no porque es un recurso el tipo carne tablis like favorito por tablis like un polis en carmen no lo tengo oh aquí está el monstruo este ranchers si miren se comen las rosas se comen todos yo vi que se comió uno azul quien sabe que pedo no mames tengo un varo soy un un che que me ha apagado el amor por eso a ver traguen leo traguen a ver vamos vamos a intentar agarrar de los de los slimes grandotes creo que no se puede ya vieron que el slime gato gigante no se podía a la mierda se comieron un pollo entero me sacaron ese wey que está ahí no se mueve que pedo ahí hay azules a ver no es que azules tengo a ver hola le puto gatito 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 si se puede pollo pollo como los pollitos pero pollo me van a chavizando oh está ahí arriba oh esperate te van a tragar arriba gato me van a decir lo que yo llegale oh ya ya muy bien chido de fruta aquí wey pero es chiquito nada más tengo uno gris no hay otro se voy a dar a suciedad ah no oh orale esto a ver que pedo acá me tiene super curioso el juego pero super curioso a la mierda está gigantesco cabrón y este que pedo no no lo puedo agarrar un poco lo puedo agarrar un poco un poco chico es chico chico Se la come, pero... Ah, mami, pero... ¿No hizo caca o sí? Seguramente hay que darle un chilo para que haga caca y hay que dar un pinche de un toque dentro. Una pacota rosa. No, hombre, ahorita no, gracias. Ahorita no, joven. ¿Qué pedo? ¿Ya no sale otro laguito? ¿Qué es la madre de esas? Están todos funcionando. ¿Qué sabe, tío? Sonores, no cabe, gracias. Puta madre, ya no encontré otro gatito, wey. ¿Y este gatito qué pedo, wey? Oh, este es el Tabby Slave, este es el que come los pollos grises. Pero no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer, wey? ¿Saben qué? A ver, aguanten. Vamos a... Lleguen a la burga todos, wey. Listo. Listo. Este... No, pues no tengo ni pinche idea, no. Esto fue una gran pena, están recibidas las frutas. Pero no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer, wey? Pues ve lo he hecho. Si lo he hecho ahí, no se pelean. No se convierten. ¿Ya vieron que? Si no lo agarro rápido, se convierten. O se van a pelear. No se van a pelear a me. Uy, yo estoy armado ahí. ¿Qué esperadá? No... No... No se, se me lo que estaba haciendo. No, no, no. No se, se es de la burga. No, no. Esto de la burga. tengo ochenta y nueve pesos apenas a ver y no se me olvida los azules que comían que es que el hermit wey no tengo si esta un genio ok quien sabe no mames wey es que gaste en esta los pendejos si no hubiera gastado en esta yo hubiera puesto techo y tendre un putero de los dos de los dos ya tengo mensajes de madre seguramente no, no me van a hacer a uno van a ser las seis son cinco y media ya van a hacer cinco y media mmm bueno la cuestión esta y supongo que el gatito gris te da caca gris no La caca gris, ¿cuánto van por la caca gris? Digo, puedo chuparme a los azules Oh, 28 Miren, me puedo chingar a los azules Y dejo al gatito Gatito slime Y al gatito slime le podemos dar su comida favorita Que son estos pollos Muchos pollos feos, cabrón Una es su comida favorita A ver si ven que salen enfermos Acá está, güey Ahí está Oh, cagadoble Wow, el gatito te da más Te da más cacas Qué loco, eh Gracias al gatito ya tengo 145, bueno 40, 52, 56, ¿no? Está chido el gatito, carnal, eh? Pero hay que conseguir más gatitos entonces Y de estos güeyes un putero Entonces no, las zanahorias no se acaban Las zanahorias y la fruta no se acaban allá afuera Hay que conseguir un chingo de esos güeyes y un techo para que no se salgan Para sacar un montón de cacas Oh, también había una madre, ¿no? Aquí donde está Esta madre Un recolector de caca Pero mames, este juego está bien cacastrófico Bueno, está chido, está curioso Y sí, gracias a quien me lo paseo Este, pues el juego sí está padre, sí me gustó Está chido, eh Está padre, el juego sí me gustó bastante, güey Está bien curioso, no sé Está bien adictivo, cabrón Esto va a estar chido, porque es la ñunca Está bien pincha adictivo el juego, güey Chingando, está lleno Oh, ya no cabe Gracias Si les doy de esta fruta, comen estos Ay, cabrón Sí comen esta, qué loco Ah, chingas, humedad Esta madre es un montón No mames, esta madre sigue esperando ¿Es infinito o qué pedo? ¿De qué cosa? Remainer Hollow's Time Oh, qué Se desmadra Para volver a plantar en 43 minutos Pues está padre, el juego hasta con ganas de streamearlo Chingas, pero mi gatito está solo, güey A ver, chingas, su madre, vámonos ahorita, ¿sí? En la noche A ver si no me aparecen esos pinches monstruos negros Que muerden los slimes O anti-slimes Miren cómo hay de cabrones ahí ¿Saben qué también podría ser? Aventarle esto a la fruta a estos güeyes Perdón Aventarle esto a la fruta Y que se la traguen todo el pedo Y luego después de coger todas sus cacas También ¡Wuay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con...? No mames Uh, ya se convirtió Salen de noche estos Oh, y sus cacas salen de valer más Órale Me va a quedar poco espacio después ¿Cómo le voy a hacer, güey? Después ya no voy a poder, güey Hay un chingo, güey No, pero pues si salen de noche Entonces no hay pedo, miren Vamos a dejarlo Hay que tener ¡Noooo! No quería la suerte Y no hay otro gris, güey Oye, no Ven, pinta, muestra ¿Por qué te pegan, güey? ¿Por qué te pegan, güey? ¿Por qué te pegan, güey? Órale ¡Guau, guau! ¡Guau! Ven, gatito Lleva gatito ¡Noooo! Ya se convirtió ¡Qué pedo! ¿Por qué se convierten, güey? O sea, si no los agarras en putito Se convierte en hincha Y pa' acá, ¿qué pedo? ¡Oh! Y aquí hay un chingo ¡No madre! Vengan pa' acá Vengan pa' acá Están pariendo ¡Oh! ¿Qué pedo? ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Ahí muere! ¡Ahí muere! ¿Quién le está pegando? ¿Tampoco los azules también te prendan? ¡No mames! ¡Oh! Pero se se convirtió en la vida sola ¿Ya vieron? Ya en la venta, hija ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Gatito! ¡Los zanahorias! ¡Oh! ¡Miren esas cacas! ¡Oh! ¡Se transforman en perengue! A ver Pero, ¿quieren saber qué pedo con esas cacas? ¡Pérense! ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! ¡Au! Y acá arriba, ¿qué pedo? ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡El negro! ¡Dégale! ¡No mames! Lo mandó hasta casa de su mamá, güey! ¡Vean! Y el agua, ¿para qué? ¿Para qué pedo es el agua? Allá hay más camino Yo no me voy a lanzar para allá Es más, ya me pasé Pero bien cabrón del gameplay, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado La verdad me tiene bien Bien curioso el juego Está bien curioso La verdad hay un chingo de cosas que hacer, güey Está chido Está chido el juego La verdad yo nunca pensé ¡Oh! Ahí hay un malo Nunca pensé Pero nunca ¿Qué? ¿Qué? Desapareció, ¿no? Ese güey tenía cara de espantado Ahí está No mames Chinga su madre Yo me voy a lavar Bueno, bandita Hasta aquí voy a dejar el Oh, qué lavar Hasta aquí voy a dejar el gameplay Espero que les haya gustado El próximo episodio de esta madre Lo voy a streamear Es lo más seguro Este Para poderle avanzar un poquito No sé cuánto dure Y cuántas misiones sean Si tenga campaña o no Si nada más es como que Pues así al aire libre O sea O sea A de libertad, ¿no? De al libre O qué pedo Pero bueno, banditas Aquí es este episodio Y muchas gracias De la YouTube que me lo pasó Porque la verdad Si está chido el juego Si me gustó Nos vemos en la próxima Bye, bye Si no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!